Pa' que salga el amor De cuadrillas y cabestones Voy a los siete compadres A los sabios y de estudios A las niñas de cabona A la espalda de los apaches Y además mencioné Una de muchos no a que Tiene un tiempo que hace raro No sabía ni del quinaje Dice que iba a luchar rola Era mi corredora La mujer que se llamaba Y hace unas cinco horas Había pleito a todas horas Si el bonito se ponía Ay, mi señor siempre Tengo de ti Que la cruda Me sale ese vino Oh, oh, oh ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!